La situación actual precisamente consiste en que nosotros los transportistas motocinos requerimos la atención del gobierno del estado, de los funcionarios del gobierno del estado. Acabo de tener este pasado 22 de noviembre el tercer foro regional de seguridad y contamos con la asistencia de autoridades federales, autoridades municipales, tanto de Soledad como de aquí de la capital del estado de San Luis Potosí, pero no contamos con la presencia de lo que es el funcionario, el funcionario Alejandro Leal Tobías, que es el encargado y el inmediato para atender la seguridad pública aquí en el estado y se notó la ausencia de esta persona realmente. Seclemo y Transportista lo que quiere es que sean funcionarios, que tengan sensibilidad para atender las demandas de la ciudadanía. En este caso los transportistas lo que demandamos es una atención inmediata del secretario general de gobierno y que ponga atención, él como mandatario también aquí de la seguridad. El gremio transportista demanda las cosas y si no tenemos respuesta nos veremos en la necesidad realmente de tomar otras acciones. Desde luego son preventivas, no queremos golpes, no queremos golpeteos, lo que queremos es vinculación, que haya comunicación entre todos. Hoy hay alrededor de 200 transportistas en esta manifestación y es una manifestación fácil. Salimos de la periférico y carretera 57 para estar aquí en el centro. Eso es, ahorita se dirigen a... Vamos al palacio de gobierno a hablar con el funcionario que nos atienda. Eso es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!